Y dentro de las cuestiones que pasan con un sistema de salud es que se necesitan determinados insumos y determinados instrumentos para cuidar a la población que se enferma. En este caso el coronavirus, que es una afección respiratoria. Muchas de las personas necesitan respiradores artificiales para sobrevivir. Y esto está escaseando a nivel internacional, justamente porque es de primera necesidad en esta situación en todo el mundo. Por esta razón, investigadores de todos los países han comenzado a diseñar modelos para construirlos de forma masiva. En Uruguay, para estar preparados ante un inminente aumento de casos, varios grupos también han comenzado a fabricarlos. Y Dario estuvo conversando con Daniela Waldeck. Ella es diseñadora industrial y decidió convocar a través de las redes sociales a diseñadores, a ingenieros y médicos justamente para crear respiradores automáticos a partir de la información que fue liberada por otros países. En pocos días ya son más de 460 los voluntarios que están inscriptos y la Universidad Tecnológica, la UTEC, también se sumó a esta iniciativa. Si les parece, compartimos la nota. Muchas gracias, Rino, que nada por estos minutitos. ¿Cómo nace la idea de salir a buscar otras personas que sean idóneas primero en el tema? Que no es fácil y que en este momento complicado se la jueguen a armar el equipo. Bueno, fue un poco viendo lo que estaba pasando en España, en Italia, Irlanda, otros países que ya vienen con la pandemia hace un poquito más de tiempo y están trabajando en soluciones para ayudar al sistema de salud. Y viendo eso dijimos, bueno, en realidad dije en un principio, vamos a contactar gente que me pueda ayudar a llevar a cabo esto antes de que sea necesario. O sea, estar preparados. Que eso es algo que queremos aclarar, que después apareció la gente de UTEC, que se sumó, que ya estaban planificando todo esto. Y unimos las propuestas porque yo ya había contactado a un montón de gente y ellos tenían un poco más establecido cómo sería la forma de trabajo. Y lo que queremos aclarar es, no es una necesidad ahora en Uruguay. Es una preparación para estar listos para si algo de esto es necesario después. Cuando, si en algún momento tenemos necesidad de más respiradores, no tener que salir en ese momento corriendo a armar. Hacer todo, claro, ahí va. O sea, es estar pronto para esperar el llamado, que nos digan, dale, nos invitamos. Y tener todo ya estipulado cómo va a ser y pronto para salir a la calle. Planteamos en eso lo que vos estás diciendo. ¿En qué sentido se necesitarían respiradores o cuál es la utilidad práctica? Los respiradores que se están haciendo en otras partes del mundo son respiradores automáticos que agarran la típica bolsa que se ve a veces en las películas. Bueno, lo que hace es asistirlo de forma automática para que no te haga una persona haciéndolo. Entonces, de esa manera es como que generaste nuevos respiradores con el material que ya tenías o un material que se puede conseguir en Uruguay y que es de bajo costo. O sea, va un poco por ahí la idea. Y va a pasar y se van a poder usar primero llegando a resultados testeados y que puedan ser aprobados por ACE, que ya estamos en comunicación un poco con ellos para llegar a ese tipo de diálogos. Y además, obviamente, estos tipos de dispositivos médicos generalmente llegan meses y meses de aprobaciones que no los van a ver. Y la idea es que esto solo se usa en una situación de que si no se usa, el paciente está en una situación grave y probablemente muera. Y que si se usa, le demos una chance más de salvarlo y de cuidarlo. Compartís una doble visión, de alguna manera, del diseño y de la ingeniería también. Vos, ¿cuán difícil fue y cómo hiciste para juntar a otra gente? Porque no estás sola, ¿no? Claro, no. En realidad fue increíble. Supongo que también tiene que ver con esto de que la gente está en cuarentena en sus casas y que está mucho más conectado en las redes. Porque el llamado primero fue una publicación de Instagram que empezó a compartirse. ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía qué? La comunicación decía que necesitaba difusión, que estaba buscando ingenieros, diseñadores o médicos o personas que pudieran tener relación con el tema para hacer respiradores automáticos. ¿Cuántos son ahora? En la última vez que me fijé, hayan más de 500 formularios completos. Porque después se liberó un formulario para que puedan llenar. Sí, porque estabas volviendo loca. Sí, mi Instagram me explotó. O sea, tenía más de 200 mensajes y respondiendo todo, ¿no? ¿Para cuándo y qué cantidades planeás que pueden llegar a crear? Estamos evaluando un poco eso por ahora. Y también la realidad es que siendo un equipo tan grande y viendo que no es lo único que se necesitan respiradores, estamos distribuyendo el trabajo en diferentes áreas y no vamos a ser solo respiradores al final. Vamos a tratar de escuchar un poco cuáles son las necesidades de los hospitales y en base a eso tomar lo que ya existe en otras partes del mundo, lo que ya se hizo en Italia, lo que ya se hizo en España. Hay desarrollos de mascarillas, desarrollo de tapabocas, hay desarrollo de un montón de cosas. Y bueno, vamos a tratar de tomar eso y seguir trabajando por ahí. ¿Cuántos años tenés? Yo, 24. Son un conglomerado de gurises de la sociedad civil, de alguna manera, que no están organizados bajo nada, pero que están ayudando un montón de gente, que ahora sí. Un poco sí, y también UTEC, que se ingresó como institución, y ellos, el equipo del ABA, que es el equipo que gestiona toda esta parte, está directamente enfocado en esto, o sea, toda su 100% de actividad laboral, y no laboral porque están trabajando fuera de ahora también para hacerlo, está enfocado en esto. También se sumó la diaria, o sea, tuvimos comunicación con el gerente de la diaria, que quieren ayudarnos con todo lo que es la comunicación, la logística, todo eso van a estar participando. Vuelar también se interesó, ORT también se interesó, y después empresas privadas como Fabrics 3D, que puso las máquinas a disposición para imprimir lo que se necesite, descuentos en caso de que haya que comprar más materiales. Igual nosotros estamos tratando de aplicar a fondos de la ANI, del BID, para cubrir todo esto. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Vamos a abrir y felicitaciones. Unas muestras para mostrarles que las puedo bajar si me esperan dos segunditos. Nos las llevamos. Dale, gracias.